Este video es un repaso del fútbol chileno en 1983, donde presento los momentos más destacados y emocionantes de ese año. 1983 fue un año especialmente complicado para el fútbol chileno. Al fracaso en el Mundial de España, 1982, se sumó una grave crisis económica. Abel Alonso, presidente saliente de la Asociación Central de Fútbol, dejó a la nueva directiva encabezada por Rolando Molina una deuda de 1.500 millones de pesos. Con este panorama desalentador, la prioridad de Molina fue reducir el déficit. No obstante, en lugar de disminuir, la deuda siguió creciendo, lo que desencadenó un conflicto mayor con la entonces Dijeder liderada por el brigadier Sergio Badiola. En julio de ese año, Molina renunció y Antonio Martínez, directivo de Everton de Viña del Mar, asumió la presidencia del fútbol nacional. Comenzamos con el resumen del fútbol chileno en 1983. Chile seguía afectado por la recesión mundial, lo que se reflejaba en partidos con tribunas semivacías y torneos nacionales que despertaban poco interés. Lo único que generaba algo de expectativa entre los aficionados era la nueva selección nacional, que debía enfrentar la Copa América de ese año. El técnico revelación del torneo 1982, Luis Ibarra, junto a su equipo naval de Talcahuano, fue elegido para liderar el desafío de volver a posicionar a la roja en el escenario internacional. Con naval como base de su primera preselección, Chile debutó ante Brasil en el Maracaná. A pesar de la derrota por 3-2, dejó una gran impresión que se repetiría semanas después al empatar 2-2 en casa frente a Argentina, dirigida por el debutante Carlos Salvador Bilardo. En la revancha contra estos gigantes sudamericanos, Chile empató sin goles con Brasil en Santiago y perdió por la mínima en Buenos Aires ante la albiceleste. En este último partido, debutaron dos jugadores que se volverían clave para la selección en los años siguientes, el arquero Roberto Cóndor Rojas y el volante Jorge Mortero Aravena. Cobreloa, como campeón, y Colo Colo, ganador de la liguilla final, fueron los representantes del fútbol chileno en la Copa Libertadores de 1983. Ambos compartieron el Grupo 1 con los equipos argentinos Ferrocarril Oeste, dirigido por Carlos Timoteo Grigol, y Estudiantes de la Plata, reciente campeón, que había sido comandado hasta pocos meses antes por Carlos Salvador Bilardo. En las primeras fechas, los equipos chilenos recibieron a los argentinos. Colo Colo derrotó por la mínima a ambos conjuntos bonaerenses, asegurando 4 puntos en casa. Cobreloa, fiel a sus campañas anteriores en Calama, aplastó a Estudiantes de la Plata con un 3-0, y venció 2-1 a Ferrocarril Oeste en un duelo mucho más disputado. En los partidos como visitante, Colo Colo perdió ambos encuentros. Contra Estudiantes, fue contundentemente derrotado por 4-1, dejando una pobre impresión en la Plata. En Caballito, Ferrocarril Oeste le devolvió el golpe, venciéndolo por la mínima. Cobreloa tampoco logró rescatar puntos en su visita a Argentina. Cayó 2-0 ante Estudiantes, y en un partido muy flojo, perdió 1-0 frente a Ferrocarril Oeste, que desequilibró el marcador final con un penal. La última fecha definió al ganador del grupo 1. Si Colo Colo ganaba en Calama, avanzaba a la segunda fase. En esa época, solo un equipo por grupo clasificaba. Incluso se llevaron a cabo reuniones entre la Asociación Central de Fútbol Colo Colo y Cobreloa, para que estos últimos se dejaran ganar, con el fin de asegurar la presencia de un equipo chileno en la siguiente ronda. Sin embargo, Cobreloa no accedió a esa petición poco ética y ganó 2-0, dejando el camino libre a los equipos argentinos. Finalmente, Estudiantes de la Plata se quedó con el primer lugar del grupo y avanzó a semifinales. El Campeonato Polla Gol de 1983 fue el principal torneo del fútbol profesional chileno en primera y segunda división. En primera división, el cuadrangular final fue ganado por Universidad Católica, que obtuvo el trofeo y la clasificación, junto a O'Higgins de Rancagua, para disputar la Copa Libertadores de 1984. Con nueve meses de anticipación, ambos equipos aseguraron su participación en el máximo torneo continental. Huachipato ganó el torneo de apertura de segunda división, tras imponerse en un cuadrangular final, y ascendió a primera división para disputar el Campeonato Oficial de 1983, donde conquistó la Superliguilla final al vencer a Cobresal. Cobresal, por su parte, se desquitaría al ganar el Campeonato Oficial de Segunda División, logrando así su primer ascenso a la División de Honor. Este título lo consagró en febrero de 1984. Voy a hacer una pausa breve en este video para solicitar su colaboración, y así asegurar la continuidad de este canal con contenido fresco. Aunque trabajo en esto de forma gratuita, implica dedicar tiempo a la búsqueda e investigación, como la misma edición del video. Si están dispuestos a ayudarme, les dejo un enlace a mi cuenta de PayPal, para cualquier contribución que deseen realizar, sin importar la cantidad, simplemente como un gesto de apoyo para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora, retomemos el video. Colo-Colo fue el campeón del Torneo Oficial de 1983, pero la segunda rueda del Campeonato se disputó mayormente en el primer semestre de 1984. Unión Española tocó fondo S83, al finalizar en el antepenúltimo lugar, lo que significaba su inevitable descenso a la Segunda División. Sin embargo, la Asociación Central de Fútbol evitó su caída, gracias a un decreto que salvó al club hispano. En septiembre de 1983, Chile inició su participación en la Copa América, visitando Montevideo, donde cayó 2-1 ante Uruguay, en un partido muy disputado. A pesar de su esquema defensivo, La Roja no pudo evitar la derrota en el Estadio Centenario. El segundo rival fue Venezuela, al que enfrentó en Santiago, logrando una contundente victoria por 5-0. Esa noche, el volante Jorge Aravena brilló, anotando dos de los cinco goles. El tercer encuentro de la selección chilena fue la revancha contra Uruguay, jugada en Santiago el 11 de septiembre, en un país bajo estado de sitio. A pesar de ello, más de 80.000 espectadores llegaron al Estadio Nacional para alentar al equipo chileno. El partido fue muy violento, con los uruguayos desplegando todo su repertorio de juego brusco. Patadas a destiempo, codazos y planchas directas a los pies de los jugadores chilenos. El equipo de Omar Borràs intentó intimidar a los chilenos con rudeza, pero Chile, en uno de sus mejores partidos de 1983, ganó 2-0 con goles de Rodolfo Dubó y Juan Carlos Letellier. Este último estuvo cerca de anotar un tercer gol, pero su disparo se fue apenas desviado. El encuentro terminó con varios incidentes y los uruguayos se retiraron entre piedras y botellas. Alfredo de los Santos, uno de sus jugadores, pasó la noche en una comisaría tras agredir a un reportero gráfico. La última fecha del grupo 1 se jugó en Caracas, en el Estadio Brígido Iriarte, donde Chile desperdició su oportunidad de avanzar a semifinales. Solo necesitaba ganar, incluso por la mínima, ya que tenía la mejor diferencia de gol. Sin embargo, solo logró un empate 0-0, lo que lo dejó eliminado de la Copa América ante el rival más débil de Sudamérica. Chile cavó su propia tumba, mientras Uruguay aprovechó la ocasión para avanzar a la siguiente ronda, llegando a la final que finalmente ganaría, derrotando al poderoso Brasil. Este inesperado empate ante Venezuela marcó el fin de la era de Luis Ibarra, quien no fue ratificado en su cargo. Otro técnico asumiría la responsabilidad de dirigir a Chile en las clasificatorias para México 86. En 1983, Francisco Chamaco Valdés, uno de los mejores volantes ofensivos de nuestra historia, se despidió del fútbol profesional. Ese mismo año, falleció Luis el Zorro Álamos, uno de los más grandes entrenadores del fútbol chileno, quien dirigió a los dos equipos más importantes del país, el Ballet Azul y Colo Colo 73. En un incidente desafortunado, Miguel Ángel Gamboa, fuera de control, agarró del cuello al árbitro Hernán Silva, lo que le valió una sanción de varias fechas de suspensión. Colo Colo sufrió una de las derrotas más humillantes de su historia, al caer 6-1 ante O'Higgins en Rancagua, con Mario Osben en el arco. Según la revista Deporte Total, el mejor jugador de 1983 fue Carlos Caselli. Para Radio Minería, el honor recayó en Jorge Aravena, mientras que la revista Punto y Gol eligió al arquero Roberto Rojas. Los máximos goleadores del torneo fueron los uruguayos Washington Olivera y Jorge Luis Sibiero, ambos de Cobreloa. Olivera anotó 28 goles y Sibiero 24. La selección juvenil participó en el sudamericano de su categoría en Bolivia, donde fue eliminada en la primera fase. Sin embargo, algunos jugadores de ese equipo tendrían un rol importante en el futuro, como Jaime Pizarro, Mario Lepe y Luis Pérez. Los Juegos Panamericanos de Caracas tampoco trajeron alegrías para la selección chilena. Un equipo compuesto por una mezcla de jugadores Sub-18 y Sub-23 pasó sin pena ni gloria por Venezuela, siendo también eliminado en la primera fase. Entre los nombres destacados de este plantel figuran Marcelo Ramírez, Eduardo Vilches, Víctor Hugo Castañeda, Jaime Vera y Carlos Poblete. Así terminamos este resumen del fútbol chileno en 1983. Si quieren seguir viendo más relatos futbolísticos en este canal, arriba les dejo uno sobre historias del fútbol mundial. Nos vemos.